O sea que mire, viene de que se me llamó la atención, pero muy groseramente. Utilizo unas palabras muy humillantes para yo como mujer que soy. Y yo soy una persona que siempre le presté lealtad a su trabajo, lo anduve acompañando de todas las jornadas y todo. Pero ese día se me fue muy difícil de coordinar a las compañeras. Pero ellas no son empleadas de aquí del ayuntamiento, son voluntarias, que prestan su servicio por tratarse de aquí de los compañeros de nosotros. Y me dejaron el otro día, el 15 de septiembre, me dejaron abandonada en una jornada que hubo en la Jacinto López. Desde allí empezaron las fricciones y todo, porque al otro que me citó ya no quisieron acudir las compañeras. Nada más llegué yo y ella ya no. El día que me citó, el día 23, me mandó a llamar el encargado del despacho de presidencia. Me llamó la atención muy groseramente. Me da vergüenza todo el vocabulario que usó conmigo, porque yo soy mujer. No lo puede decir. No lo puedo decir por sus medios de comunicación, pero es un agravio para mí como mujer. Y luego de agredir a todas mis compañeras en el área donde yo trabajo, fuimos agredidas, humilladas por el señor Enrique Castro. Me da mucha tristeza porque sí me siento mal, porque yo nunca pensé que... A él es un compañero que lo conozco de muchos años. Somos compañeros de la lucha, hemos trabajado y todo, y no pensé que llegara a ofenderme de tal manera. Y me siento muy mal y todo eso porque a mi jefe lo que le hizo también, porque él nos defendió como ser humano, nos defendió a todas las compañeras y a mis compañeros también que fuimos agredidos verbalmente por él. Y en un momento dado, ¿ustedes no están de acuerdo en que se hayan destituido a Estuardo? Claro que nosotros queremos que lo deje en su lugar donde está, porque lo único agravio que hizo fue defendernos. No hizo absolutamente otra cosa. No lo insultamos al encargado del despacho de presidencia. Reiteró Elvia Castillo Mondragón que respaldarán a Estuardo González para que continúe al Frente de Atención Ciudadana. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marín Nogales. En la Cámara, Gilberto Lucero. Gracias. 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 Gracias.